En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Es tiempo de jugar a nuestro Chontico Noche, así que crucen los dedos. Mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota, que es la número cero. A continuación, nuestra segunda balota. Ya la tenemos, es la número nueve. Seguimos con nuestra tercera balota. Es la número cero. Y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador. Es la número ocho. Ocho, cero nueve, cero ocho, es el Chontico Noche, para hoy domingo 2 de enero de 2022. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos mañana a las doce y cincuenta y nueve en el sorteo del Chontico Millonario. Hasta entonces.